¡Hey! Saludos, prueba de grabación a 1080 a 60 fotogramas con el Xiaomi Mi A2 Me imagino que no tendrá estabilización Tengo instalado, como he comentado antes en la grabación a 1080 a 30, Android 9 Pie, la nueva versión Pero tiene la aplicación de cámara de los Xiaomi Vamos a dar una revuelta, paneo Vamos a caminar un poco rápido ¡Uff! ¡Cómo se notan los excesos de Navidad! Y podemos pausar, por ejemplo, vamos a pausar Y vamos a probar a hacer zoom aquí mismo Vamos a fijar un punto aquí en la autoescuela Echamos atrás Y vamos a hacer también prueba de autoenfoque Prueba de autoenfoque ¿Le cuesta un poquitín? Parece que le cuesta Comentaros que en mi Instagram, arrobagextelevisión, podéis ver fotos tomadas con este terminal Pues la verdad es que le cuesta bastante Vamos a probar otro punto Vamos a probarlo en movimiento Vamos a cambiar un poco Le cuesta bastante Vamos a probar así Pues parece que no le da la gana Vamos a acercar el objeto Bastante mal, ¿eh? Vamos a ponernos así Y no he tocado la pantalla ni nada No he tocado la pantalla Vamos a ver Parece que quiera desenfocar el fondo ahora Pero le cuesta bastante Ahora parece que lo tome Ahora No he tocado la pantalla ni nada Bastante flojo A 1080 a 60, ¿eh? Bastante flojo Vamos a hacer otra vez prueba de zoom Bastante Y vamos a retroceder Igual es que no tenía el zoom al completo Puede ser Vamos a probar Ahora Cabe la posibilidad que fuese que no tenía el zoom al completo antes Ahora parece que así lo hace bastante bien Bueno, pues vamos a pasar a por la noche A ver qué tal se defiende Grabación a 1080 a 60 por la noche Vamos a caminar por aquí Que hay poca luz Para enchufar la luz O el flash tengo que parar la grabación Lo podéis ver a 1080 a 30 Y se asemeja bastante Por lo que veo A las grabaciones que he estado haciendo Con los otros móviles Como por ejemplo el Mi 8 O el 6 Pro El Redmi 6 Pro Incluso un poco el Pocophone Vamos a hacer Zoom Ahí al árbol Mismo Se ve más distorsión que a 4K Es normal Y podemos hacer pausa Y vamos a hacer prueba de autoenfoque Vamos a ver Vamos a probar ahora Vamos a quedar el zoom primero Vale Vale Vamos a ponerlo más a la luz Y creo que podría valer Bueno, como siempre si os ha gustado No olvides darle me gusta Suscribiros al canal Y compartidlo con vuestros amigos Y redes sociales Un saludo Y en la luz Y en la luz Porque no fue